Y el momento que a las burallas va a comenzar la única justa de las batallas No dure el golpe, no acepte el miedo, quítate el polo, ponte de pie, besa el ruedo Y la pasión se siente, espero en ti, tu gente Arras por todo y te acompaña la suerte Y ahora voy a despertar y no verte por la mañana Y rodar por tu ausencia aquí en mi cama ¿Cómo será? Escuchar el silencio de tus palabras Un silencio tan blanco como el alma Cuando salga el sol, no estarás aquí Y te irás con mis sueños arrancándolos de mí Cuando salga el sol, me dirás adiós Y quisiera saber lo que yo seré sin ti Seré una tarde sin sol, una estrella perdida en el mar Una sombra en silencio mortal, una huella de amor Seré yo el eco de un lamento, la nostalgia del recuerdo Fría escarcia en el invierno, una roca de sal Seré una estela del pasado, una flor que ha marchitado Golondrina y que en mis alas se quedó Naranana 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 Naranana